Para operar un apilador eléctrico de la marca Raymond, al frente tenemos lo que es el switch de encendido, paro de emergencia, en la parte inferior tenemos un switch de encendido o energizador de equipo. En el piso del equipo trae un pedal, que es el que nos energiza y nos deja hacer funciones, ya que si no lo presionamos no nos deja realizar ninguna función. El equipo cuenta con dos barras laterales, una del lado izquierdo y la otra del lado derecho, si alguna está levantada no nos deja realizar funciones, entonces las dos tienen que estar abajo, importante usar arnés de seguridad. Al frente tenemos lo que es la palanca de tracción. Ahí nos damos cuenta que la alarma de movimiento funciona. En la misma palanca contamos con el claxon. En la parte superior de la palanca tenemos un switch que es el para levantar las cuchillas. El equipo cuenta con un sistema de seguridad de altura, el cual a cierta altura ya no nos permite elevar más el motor. El cual se desbloquea con el botón que dice bypass y nos deja elevar más el equipo. El cual se debe mantener presionado para que pueda funcionar, ya que si no lo presionamos no nos deja subir. Entonces lo presionamos para poder seguir subiendo. De lado izquierdo tenemos lo que es el volante de dirección. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la parte inferior del equipo contamos con un pedal que es para ganchar la tarima o para asegurarla. Para dejar de operar ponemos paro de emergencia y quitamos el switch. ¡Gracias! ¡Gracias!